Bueno, mis amigos, continuamos dando seguimiento al huracán Elsa y hoy tenemos en guardia a nuestro meteorólogo de cabecera, Jim Suriel. Jim, bienvenido, buenas noches. ¿Qué es lo más reciente que tenemos? Néstor, en cobertura, ya que estamos dando seguimiento a este sistema atmosférico que ha sorprendido porque se convirtió en huracán esta mañana con vientos de 120 kilómetros por hora y ahora mantiene esa intensidad. Categoría 1 desplazándose en el Mar Caribe. Esta es la imagen de satélite más reciente captada esta noche. El fenómeno atmosférico ya está ubicado al sur sureste de Puerto Rico en el Mar Caribe. Está desplazándose lentamente hacia el oeste noroeste. Lleva vientos máximos sostenidos actualmente de 140 kilómetros, todavía categoría 1, y así podría mantenerse durante las próximas 24 horas en la medida que siga avanzando en el Mar Caribe. En la imagen de satélite, en el transcurso de la tarde, tuvimos polvo del Sahara en República Dominicana y Puerto Rico. Eso lo pudimos evidenciar con el firmamento totalmente anaranjado este viernes en gran parte del territorio nacional. Y el campo nuboso que está acompañando a este sistema atmosférico es muy amplio. Estaría prácticamente cubriendo toda la República Dominicana durante las próximas 24 horas. El centro estará desplazándose también hacia el oeste noroeste para ubicarse en el espacio más cercano a la República Dominicana. En su tránsito más cercano será la península de Barahona para afectar en gran medida a Pedernales y también a Barahona y otras localidades ubicadas en el suroeste de República Dominicana. Mientras tanto, este sistema atmosférico ya empezaría a aportar núcleos nubosos en las próximas dos horas a Puerto Rico, pero también lo estaría haciendo en las próximas cuatro a seis horas al este de República Dominicana, donde empezarían a llegar las primeras bandas nubosas. Este sistema, al transitar al sur de República Dominicana, aproximadamente a unos 220 kilómetros al sur de Santo Domingo en el Mar Caribe, no representaría peligro de impacto directo con República Dominicana. Es decir, los efectos que vamos a sentir en el territorio dominicano serán totalmente indirectos, pero sí estará generando precipitaciones abundantes, específicamente hacia el sureste, hacia el sur, también hacia el suroeste del país y parte de la cordillera central. Vamos a ver la imagen de trayectoria porque vamos a identificar dónde este sistema atmosférico estaría haciendo su contacto más cercano con República Dominicana en el Mar Caribe. Aquí lo estamos mirando, la península de Barahona. Y también tenemos todas las alertas en República Dominicana, tanto sobre tierra como a nivel de costa. Hay un aviso de huracán, específicamente desde Punta Palenque hasta Pedernales, y esto significa que los efectos más fuertes del sistema atmosférico estarán ubicados justamente en el sur-suroeste del territorio nacional.